Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de un nuevo juego. Esto, como ya pudieron ver ahí en el título, se llama Yooka-Laylee and the Impossible Lair, o algo así. Yooka-Laylee, que son nuestros personajes muy simpáticos de acá, y el calabozo imposible, por decirlo de alguna manera. ¿De qué trata? Es, por supuesto, una especie de continuación de Yooka-Laylee, el juego que desarrollaron muchos de los creadores de Rare y Banjo-Kazooie y todo eso. O sea, es sucesor espiritual de Banjo-Kazooie. Y sacaron una segunda parte basada en plataformas, más que nada en una especie de 2.5D. Y bueno, vamos a la guardia imposible. Supuestamente, hasta donde puedo entender, la guardia imposible, lo que vamos a entrar ahora, es el primer nivel y al mismo tiempo es como el nivel final. Lo que pasa es que, por supuesto, se hace muy complicado pasarlo una vez se inicia, porque, bueno, por algo es el Impossible Lair. Vamos a ver qué más, qué tan lejos podemos llegar. Se supone que uno va consiguiendo abejitas, como pueden ver arriba, dice 2, y tenemos 2 abejitas volando en nuestro cuerpo, para poder sobrevivir a este Lair imposible. Vamos a ver si, lo más lejos que podamos llegar. Dudo mucho que podamos pasarlo ahora, porque estoy recién comenzando el juego. Pero, vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Ahí está nuestro... ...némesis, llamado Capital V. Vale, hay que estar muy atento acá, porque creo que ahora va a saltar el hombre. La abeja, como si... El avispón, no sé qué va a decir esa cosa. Ay no, ay no, este es el peor ataque, porque como que cuesta esquivarlo. ¡Bien, lo hicimos! Y nos fuimos dañados, maravilloso. ¿Ven? Lárgate de acá, Capital V. Entonces, todos los niveles del juego que me han tocado hasta ahora son de este tipo. ¿Se dan cuenta? 2.5D. ¿Qué significa? Que se mueve hacia el lado, es un scroll lateral. Pero, por supuesto, con un ambiente, un... ...una atmósfera de cosas 3D. ¡Acabo de perder estúpidamente una... ...la primera abejita en el... ...la parte más simple de toda la gente. Había olvidado esa parte. Ok, olvidé los controles. A ver, esperen, hay una especie de... Estoy casi seguro que había una especie de planeador, el cual no recuerdo cómo se hacía. O tal vez estén soñando. Gente, había partido tan bien. El hecho de mantener las dos abejitas en la pelea con este sujeto... ...ya era grandioso. Pero bueno, en fin. Una pequeña muestra, como pueden ver. O sea, habíamos completado apenas el 11%. Pero bueno, vamos a continuar con las misiones comunes y corrientes... ...que el juego nos da para que consigamos abejitas... ...y con ello, mayores posibilidades de... ...vencer la warida imposible. Creo que acá no hemos entrado. Sí, entré acá. No sé para qué me sirve... ¿What? ¡Ah! Es el tipo que me sirve a los movimientos en el primer Yooka Laili. ¡Ay, no! ¡Strauser! Vigila la cartera, Yooka. Oye, Strauser. Tu ridícula puerta, ¿no? Y se impide el paso. ¡Nya, nya, nya! ¿Te refieres a esto? Es un peaje. Sí, voy a ganar millones con mi nueva idea de negocio. Sí, en Chile hay varios que han ganado millones con esa idea. Tenemos que pasar para buscar más soldas abejas y derrotar a Capital V. Tenemos... ¡Ah, ah, 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 ah! Genial como hablan. Entonces... ¡Ah, y no hay que hacer leer! Ok. Supongo que puedo... Tengo que recolectarles algo. Monedas en estos capítulos. ¿Sabes qué? ¿Me tengo que devolver? Aunque tengo una moneda. Supongo que tengo una. Vean, puerta abierta. Sí, el mapa gigantesco. ¡Miren! Una zona nueva. ¿Qué zona? La cabezona. ¿Son niveles eso? ¿Más una puerta? ¡Nyom! ¡Nye! ¡Nye! Largo de acá, sabandija. A ver, ¿hay algo acá de arriba? O sea, aclaro que hay algo, pero ¿qué es exactamente? Bien, puedo conseguir cofres, pero estoy viendo que no va a ser tan simple. No, no siquiera puedo saltar arriba de esto. Así que sí, pensaba saltar de aquí hacia allá, pero bueno. A ver, con esta bombita deberíamos de poder... Ahí está, ahí está. Ahora, ¿con cuál suelto la cosa? Sí, hace tiempo que no juego esto. Lo tenía instalado y lo vi, vi el icono y dije... ¡Ey! Tengo que grabar esto, es genial. No sé qué hice, pero bueno, ya está bien. Se rompió y usé la bomba, no sé cómo. En mi boca y no morí. Yucalai y Leandro tuvieron una muerte grotesca. Ahí, debo traerme otra bomba. Ya, muy bien. Ven acá. Bien, y podemos abrir el cofre. Dime qué valió la pena hacer todo esto. Para contener plumas. Genial. Ya, de una vez por todas, vamos a un nivel propiamente tal. Vamos a estos nuevos que supuestamente se desbloquearon acá. ¡Ay, no! Es la mujer esta que nos da los trucos. Y digo, ¡ay, no! Porque, claro, me viene más diálogo. Yo quiero jugar. Digo, fue como yo. Digo, ¡ah, eres tú! Has venido por salvarnos el pellejo con mis... Ya, a ver, ¿qué tónicos tienes para mí esta vez? ¡Ah! A ver, el menú de tónicos. Todos estos tónicos que entraré en el Supramundo. Presen acá, ya. Tendré que comprarlos con plumas de los capítulos. Ok, me dieron uno gratis. ¿Ya de qué consiste? Espera, espera, espera. Ya, Laili entra en pánico con menos frecuencia y tarda más en perderse. Adiós a las campanas de Laili. ¿Ya suena bien? Espera, ¿significa que no me van a dar más campanas? Les comento, este juego, por supuesto, está inspirado también en Donkey Kong Country Returns. Y los Donkey Kong Country y todo eso. Al manejar a Yooka Laili, si nos golpea nuestra amiga Laili, se asusta. Y si no la recuperamos, se desaparece. Y tenemos que recuperarla, ¿cómo? Rompiendo los barriles Donkey Kong. Como Donkey Kong Country, ¿se recuerdan? Solo que en este caso, los barriles Donkey Kong son campanas de Laili. Entonces me da a entender que, ¿cómo? ¿Acaso no me van a dar más campanas de Laili? Ok, pero me lo puedo llevar. Ya. Bien, perfecto. Ey. ¿Cacho de queso? Le dijo cacho de queso. ¡Es un queso! Yo pensé que era una... ¿Es un queso? Yo pensé que era como un dispensador de... Como de bebidas, por ser un dispensador de tónico. Bueno, no importa. Tal vez simplemente están siendo irónicos. Da un porrazo en pareja con A y L. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué tienes para mí? Ya, ya. Largo de acá. Creo que me dijo algo importante y nuevamente lo ignoré. Tengo que sacar bombas para poder llegar a un nivel. Sí, por supuesto, creo que no tengo todos los movimientos habilitados. Pío, mantén el pulsado de revés para mover al... Ok, ok, ok. Bien, ya entendí. Y puedo conseguir este cofre que me da plumas. Esto va a ser toda una maroma para poder llegar a un nivel nuevo. Qué hermoso. Una bomba. Ok, ¿qué es esto? Un nivel nuevo, una especie de túnel de un lugar a otro, simplemente. Seguimos todavía en el mundo, como en el overworld, donde uno elige los niveles. Como pueden ver, hay mucha más interacción que... Bueno, de lo que está acostumbrado en este tipo de juegos. Sí, el tema de las bombas es muy nuevo y novedoso en este lugar. Antes de acá, de hecho, antes de este video, nunca he interactuado con bombas, creo. Había algo que podía romper y creo que podía tener algo oculto. Oh, mira, dame. Espérate, espérate, espérate. Quiero investigar. Ajá, mira, hay algo ahí, pero todavía no puedo subir tan arriba. Ok, en algún momento de la vida lo exploraré, supongo. O puede que no. ¡Ah, mira! Sí, el camaleón y la murciela acá. ¿Ya? ¿Qué tienes para mí? ¿Ya? ¿Desafío de Peggy? Si, problema de primer mundo, esto carga demasiado rápido, no se puede. Ya, a ver. Ya, esto no, tampoco había tenido un desafío de Peggy hasta acá. ¿Cómo que tengo que eliminar simplemente a todos los enemigos? Bien, un desafío de Peggy bastante simple. Un desafío de Pagi, de pajitas. O sea, mírenle la cara, los tipos están felices. Porque es lo que son. Pajitas. ¡I! ¡Oh! ¡I! ¡Oh! 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 Ok, no esperaba que hicieran eso. Muy bien. En serio, la gran pajita. Muchas pajitas corriendo. ¡Qué hermoso! Santo cielo, pero son Yooka-Laylee. Y otro personaje de Yooka-Laylee original. Esa es la científica tentacular que sufre accidentes día sí y día también. Accidentes día sí y día también. ¿Eh? ¿Ah? A ver, ¿y a qué tienes para mí? El interruptor ya... Ah, qué presionarlo. Lo presionaremos cuando lleguemos allá. ¡Adiós! Vamos una vez por todas a un nivel. Capítulo 3. Selvas salvajes. Bien, este capítulo va a ser tanto nuevo como para ustedes como para mí. Así que, vamos a ver qué tal sucede, qué tal anda también el tónico de qué, probamos y todo eso. ¿Sí? ¿Qué? Yooka se vuelve perfecto y esto qué es? Este aspecto tiene un engañador y toca en los 90. ¡Ah, en los 90! Ya, sí, cositas extrañas y bonitas y curiosas. Jugar nivel. ¡Ahí estamos en los 90! Con Lyle y la cabeza gigante. No sé por qué lo agregué, pero había que hacerlo. Y entonces pueden ver, ahora estamos viendo lo que es en plenitud del juego. Que vendría siendo un 2.5 de... ¿Puedo subir acá? ¡Ah, qué más da! Bueno, le dije, por desgracia olvidé... Hace tiempo que no jugaba, olvidé todos los controles. Obviamente que acá arriba debe haber algo. ¡Bien! ¿Se dieron cuenta? Tiene hasta... Los cañones de Donkey Kong. Tiene una moneda que de algo me serviría en algún momento. Porque creo recordar que por nivel uno rescata a una abeja. Ok, ¿qué hacía uno con esta...? No, ya no me acuerdo. ¿Qué hacía exactamente con estas cosas? Ok, olvidemos. Simplemente sigamos avanzando por el nivel. Ah, bien, ahí está. Estas son las campanas de Laylee. Sí, significa que siguen funcionando acá. Por mucho que me haya tomado el tónico de que Laylee no se asuste tan fácilmente. Esas cositas verdes son los checkpoints. Si sale todo mal y nuestros amigos explotan, vuelven a aparecer de ahí. ¡Ay, no! ¿What? Ven acá, Laylee. Era obvio que había algo oculto acá. No es que de casualidad por perseguir a Laylee lo descubrí. ¡No, no, no, no! Ven acá, Laylee. Muy bien. Pueden ver. Ya había... Ah, aún no. Bien. Sí, Laylee se asusta, pero supongo que dura más el tiempo en el que... tenemos para tocarla y que no se escape. Tocarla de una más buena manera, no de mala manera. No piensen mal. Ok, esto es una llave, así que... ¿Algún lado la tengo que llevar? No sé dónde. Una llave que, hasta donde creo recordar, sirve para abrir secretos. No es que sea necesario como para continuar el nivel. Creo. Por ejemplo, ¿cómo se supone que llego allá arriba? What the fuck? No era una llave, era una bomba. ¿Qué pasó? No entendí eso. Ya, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Ah, da. Sí, la pésima puntería. Lo siento, Yooka-Laylee. No pretendía hacerlo. Ah, partí acá. Espera, 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 espera. No sé si me... ¿Podré repetir el tema? ¿O quedó guardado la plumita mágica? Ah, no, no quedó guardado, ¿qué no? Qué bueno que nos volvimos aquí a mirar. Ah, tengo que comérmela. No fue automática. ¿Puedo saltar acá arriba? No, ya. Bien, esperemos pacientemente la cuerda, porque perdimos una negligencia absolutamente mía. Ven acá, ven acá, Laylee. No, que no importa, ven acá, tengo esa, tenga la campanita. Y ahí está el otro checkbox, era tan simple como pasar a este lugar. No, 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 no. Ahora, se nota que hay una pluma aquí arriba. Uno piensa que hay algo acá abajo, porque por algo está pintada esa madera, pero no me quiero arriesgar a hacer una estupidez. Oh, no, 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 uy. ¿Se dan cuenta? Hay un movimiento que nos permite mantenernos y salvarnos un poco en el aire. No sé cuánto va a durar. Mira, esto... ¿Cómo se suponía que rompía eso? Tengo una idea, pero no, 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 no. Es un poco loca. ¿Cuántas vidas tengo? ¿No sale por ahí? Ah, 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 ah. O sin vida, no lo sé. Esa era la idea, romperla y... Oh, shit! Si avanzas, no te golpeo. No me enojo, amigo, pluma. Eh, muchas plumas, not bad. Obviamente que aquí hay algo oculto por algo. Puedo ir por acá. Me golpeo en la parte más estúpida de siempre. Me golpeo en la parte más estúpida de siempre. ¡Nyam! Ahora, podemos descender. ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ahí arriba hay algo! No, esto se debe abrir por el otro lado. ¡Ah, ahí caí estúpidamente! No, no sé cómo se podría abrir eso. Estoy demasiado seguro que hay algo acá dentro. De arriba. Justo de aquí arriba. Deja de golpear a la pobre Leili. ¡Ah, qué imbecilidad! Ya está, mi culpa. Lo sé. My bad, my bad. Ok, continuamos rápidamente acá. Porque de hecho estamos justo aquí al lado. ¡Ah! No, no, no. Leili. Leili. No, no. Yuka. Ok, estamos solos. Estamos solos. Sí, me siento grande. Me estás gastando solo. Ahora uno va con miedo. Con el pánico de que todo salga mal. ¿Era por acá o no? Bien, había una campana. Algo he tenido que ver por ahí. Que me hizo recuperar la buena de Leili. Por supuesto ya haremos esto. A ver si encontramos algo útil. ¿Qué? Ah, me golpeé yo mismo estúpidamente ya. My bad. Voy a suponer que me hace de utilidad esta llave o lo que sea que estoy llevando. Es la impaciencia, es la impaciencia. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, gente. Agua, ya. Ah, pensé que lo podía golpear. No importa. Larguemos un ataque inmediatamente. No, no, no. Pero de la velocidad fue demasiado rápido. Too much fast. Puta go fast. Como diría el buen Sonic. ¡Ay, quiere saltar arriba! ¡No, agárrate! Ahí sí, ahí sí. Cuidado. No, no, no. Ay, podemos saltar. No, no sé cómo saltar allá. No tengo alguna habilidad que me haga saltar extremadamente alto. Y no sé si esa cosita que acabo de lanzar sirve de algo más que para lanzar. Oh, mire, 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 mire. ¡Ah! ¡Bah! Lo siento, Lyle, y te recordaremos. Pero las plumas son las plumas. ¡Nyam! Ven acá, Lyle. Ven acá. Si subes un poquito más, Lyle, sería espectacular. Escapó. No escapó hacia arriba ni para abajo. Escapó para el frente. Escapó para nosotros, para la cámara. Muy bien, Lyle. El miedo comienza a golpear fuerte. Ay, no. Velocidad, rapidez. No deberíamos tener problemas. Y llegamos al final del nivel. Pero espérate, espérate. Que antes hay algo oculto acá. ¡No, no! Lo vi muy tarde. Lo vi muy tarde. O sea, lo vi como que... ¿Saben qué? Si no lo hubiese visto, eso he logrado. A lo que refiero, ¿qué fue lo que vi? Fueron las puertas. Las cosas rojas. Si no lo hubiese visto antes, gente. Hago bien ese salto. Porque lo vi cuando estaba en medio del aire. Y ahí me asusté. Y fue cuando me devolví e hice el movimiento malo. Qué horrible. Pero ya está bien. Ahora continuemos y mantengamos a los dos personajes vivos. para evitar problemas y complicaciones. Sí, yo ahora me como tus plumas. Ay, no me comí la moneda. ¿Por qué no se guardó? Ya terminé mi al aire una vez por todas. En algún momento volveré por esa moneda. Pero antes, sí. Debo averiguar qué hay acá. Otra moneda. Que la cual ya no puedo tomar porque rompí la. Ay, pero qué buen juego. Ya, larguémonos de acá inmediatamente. Pasemos todo esto rápido y veloz y raudamente. No me importan las cajas de arriba. Ya no me importa nada. Ya no me importa, vieja. Miren que está la moneda que no podíamos conseguir antes. Que conseguimos una vez. Luego no. Y después ahora sí. Es más, ahora podemos ir a buscarle la pluma. Sí, es de estos juegos donde te quedas con la gana de recolectar todo lo que puedas recolectar. Todo lo humanamente recolectable lo que quieras recolectar. Si no me comí, no me importa, no me importa, no me importa. Le dije, nada importa, nada importa. Ah, no, 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 no. Uy, uy, bien, bien lo tengo, sí. Porque me está asustando de que... No, uy, no, 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 no. No sé si pueda devolverme solo. Ya, bien. Y ahora completamos el nivel de una vez por todas. Perfecto, gente. Que costó, pero... Pueden ver que el juego es extremadamente entretenido. Bien, rescatamos a Busakan. Cada abejita tiene un nombre. O sea, nos falta una sola moneda, pero está bien. Está bien. Una abejita más. Ahí sí, una abejita más, por si había quedado la duda. Para enfrentar el... La guarida imposible, de Impossible Liar. Mira un tónico. Banquero de monedas. Tweet, tweet. No me importa, la verdad. Estoy bien con el tónico. Que tengo... Eso pasa cuando uno trae el agua para grabar. A ver, si esto lo dejo acá en la ca... En el hoyito, ¿pasa algo? No, pero al menos abrimos este lugar y tenemos otro nivel. Que para mi desgracia puedo vislumbrar que es acuático. Fuentes frenéticas. O al menos allá. Bueno, vamos a ver qué es el que sucede acá. A ver, supongo que van a dar para elegir el tónico. Porque realmente quiero sacarme el de... Ahí está, bien. Saquemos el de la iglica de esa grande. Es una curiosidad más que nada, pero meh. Ok, ¿cómo te saco? A eliminar ya. Y el del año 90 también. Y... Fex. Una fiebre afecta al capítulo. La fiebre de sábado por la noche. Ya, eso es... Bueno. Jugar nivel. Ah, ya entendí. Todo está muy psicodélico. Ok, puedo salir de acá. Sí, quiero salir. Me molesta un poco el... La psicodélica del sábado por la noche. Sí, fiebre de sábado por la noche. Solo le va bien a John Travolta. Así que saquemos una de las fiebre de sábado por la noche, por favor. Please. Aquí está. Ahí está. Maravilloso. Ah, mucho mejor, gente. Mucho mejor. Ok, ¿te puedo esperar acá? Y falta una. Y... Perfecto. Vámonos hacia acá. Había más cosas, ¿te dan cuenta? ¡Una monedita, la monedita! ¡Nyam! Esto fue el efecto de sonido ese. ¡Nyam! Uy, que pensé que había roto la caja. Hay algo acá debajo, lo sé. ¡Obviamente una monedita! ¡Otro Ñam! Podría haber subido por arriba, se nota. Bueno, ya estamos. Estamos acá, estamos acá. Sí, lo siento, Yuka. Pero no creo que me... O sí, o sea, Laylee. Gracias, Laylee. Pobre tipo, está vomitando plumas y... Te reventó un vómito, pobre sujeto. Eso pasa cuando comen mucho, no coman tanto, gente. Pero es que es tan rica la comida. Es realmente la comida chatarra. Un patito de Laylee. No entiendo cómo matar a estos sujetos. Pero bueno, ya todo salió bien. Lo bueno es que tiene agua, pero no es 100% submarino. De hecho, no hay nada submarino de momento. ¿Ven que recuerda mucho a Donkey Kong Country Returns? No, las plumas. Ok, se fue, no me importa. En algún momento podía haber podido haber ido por debajo. Lo ignoré. No sé en qué momento puede haberlo hecho. No, la pluma se va. ¡Ay, me dio una moneda! ¡Ah! Ok, comenzamos la acuacidad. No fue tanto, estuvo bien. A ver, tengo que aprender a matar a estos tipos desde arriba ya. Pero si parece que si lo golpeo de los lados, el pobre Laylee sale obliterada. Ah, pensé por un segundo que le iba a resistir ese golpe. No, 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 ok. No, no, ok. Lo hice mal. Lo intenté, pero lo hice mal. Pero se entendió cuál era la idea para conseguir esa pluma. Siempre hay que estar atento a todas las esquinas de este juego. Porque uno siempre ve un lado donde uno se puede meter. Por supuesto, hay algo oculto. Ya lo hicimos un par de veces acá. Incluyendo el inicio de la partida. Yéndose hacia atrás inmediatamente. Es la última moneda que nos queda. Ok, parece que lo empezamos a pensar mucho. Así que... ¡Oh! ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo la conseguimos? Por supuesto, hay que conseguirla sin hacer que la caja se rompa. De lo contrario, GG para la moneda. Vamos, que es la última que nos queda del nivel. ¡Perfecto, gente! 5 monedas. Y ya esto indica que estamos muy cerca del final del nivel. Sí, ahí está el final. Pero aquí hay algo. No sé qué puede ser esto. O simplemente es para darse la vuelta por debajo y conseguir la pluma. No lo sé. Voy a suponer que eso era todo y que no hay nada que hacer con esa caja. Aunque se ve muy rompible y que hay algo por arriba. Pero no importa. Hemos liberado una nueva abejita. ¡Apida B! Ustedes me descuentan porque tengo el tónico. Y a ese momento todo el canal, todos los suscriptores bailan al sonido de la música del Yooka-Laylee. Muy bien, gente. Ahora que tenemos un par de abejas y retomar la práctica del juego, vamos a volver al Impossible Lair. Como les dije, la verdad dudo mucho que lo pueda terminar, pero... ¿Qué? Ah, es que sí, hay que pagar el peaje, ¿no? ¿Qué? Yooka-Laylee, sí. ¿Qué pasa acá? Vamos a ver mejor que el último partido. Me lo había dicho. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué magia vas a hacer, abejita? Congelar. La buena congela. Vaya. ¿Qué? Ok, pero como les dije, eso lo vamos a ver en otro momento. ¿Se congelará? ¡Ah! Ya. Sí, igual que Yooka-Laylee. Podemos congelar el nivel. Y... Yooka-Laylee en el 1, por decirlo de alguna manera. Podemos hacer casi lo mismo. O sea, como que al conseguir cierta cantidad de pages o páginas, uno puede como acamplir el nivel. Aquí entiendo que es como lo mismo. Pero bueno, como les dije, vamos a probar el Impossible Lair. Y... ¿Veas a dónde llegamos? Como les dije, dudo que lo terminemos, pero... Vamos. A ver si completamos... Mi marca, como pueden ver ahí, es un 11%. Así que... Sin más preámbulos, vamos al... Impossible Lair. La guarida imposible. Se supone, como les dije al principio del video, que uno está en el nivel inicial, uno parta acá el juego, y tal vez también al final. O eso supongo, porque por algo es la guarida imposible. Y por algo tenemos que buscar abejitas en todos los niveles, que es la meta final de todos los niveles, para poder tener acá escudos en este nivel. Ok. Si no nos golpea ni una sola vez este sujeto, ya es un avance. De hecho, cuando nos enfrentamos al inicio del video con él, pensé que me iba a pegar un par de golpes, ya que como está tan falto de práctica, pero... Bueno. Ya, creo que le quedan dos golpes y ya pasamos a la primera fase. Pueden ver la primera fase, inmediatamente una pelea, así. ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué imbecilidad estúpidamente hice! ¡No, perdidos! Perdidos de una manera idiota, gente. Ok, permítanme reinici... Ay, no puedo... Ya, sigamos nomás. Ahí camina solo, no le hago nada. Vamos a avanzar un poquito. Ya, cuidado acá, que no pierdas estúpidamente. No puedo creer que antes ya perdí una abeja acá. Se me ha olvidado. Esta parte es muy simple. Ok, bien. Ya estoy más tranquilo que elimine todas esas cosas de abajo. Ay, no. Ya. ¡Ah! No, 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 no. No hagas estupideces, no hagas estupideces. Yo sé que puedo hacerlo y hacerlo muy bien. Y fui estúpidamente golpeado otra vez. Ya saben que esta no vale, ya. Ok, último intento. Sí, sí, ríete de mí. No me importa, no me importa nada. Ya nada me importa, vieja. Ok, vamos allá. Creo que sea Ivory Tower. Es como una referencia al primer juego. Como la aboría de Runtilda. Ok, Capital B. Comienza la pelea. Bien, primer golpe. Segundo golpe. Creo que son tres o cuatro. Sigo... No recuerdo todavía. Y... Plop. No, no, no. Ok, ahora sí creo que viene el último. Que es el más difícil de dar porque hay que esquivar estas bolas feas. Y sigo sin dar... Sin saber si tengo que ponerme como adelante, atrás. ¡Ay, me golpeó! Ya, me lo golpeé igual. Ya, al menos perdí una abeja. Queremos unos cerca de la puerta de acá para que la cinemática sea más corta. Dentro de lo posible. Ah, sí, debería haber lanzado más rápido mi giro. Pero está bien. Esperemos acá pacientemente. ¡Ay! Pero qué idiotesis hice. Me me gustó nervioso. Solté el botón de golpear o de correr antes de tiempo para poder golpear a estos amiguitos. Y tú también, beta piso. Bien, ya. A ver, aquí hay que jugar mucho con mantenerse en el aire. Perfecto. No, no me danse mal. Ya. Y aquí, mientras nos mantenga un movimiento, no hay problema con las arañas. Así que no se asusten con ellas. Muy bien. Sí, creo que ese tipo, por supuesto, que no podemos golpearle el... de frente. A ver, ya. No sé si voy a alcanzar ese. Estoy muy lejos. Perdí ya la abejita que me quedaba. Me queda solo Lailie. Ya, a ver. A ver, ¿aquí hay que hacer algo especial o no? Creo que no. Simplemente moverse. Ahí está. Creo que ese fue el último lugar donde había llegado. Bien. Bien. Creo que superé mi marca de 11%. No te lances tan tópidamente. Ven acá, Lailie, date la vuelta. Bien, 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 bien. Ya, a ver, ¿cómo tengo que hacer acá? No, fuck, oh, fuck. Lailie, Lailie, ven acá. Lailie, bien. Bien. Sí, yo me lanzo, nomás. ¿Por qué no me te agarraste de ahí? Voy a presionar el botón de arriba para agarrarnos. Ya, ok, gente. Bueno, pueden ver que el juego está extremadamente entretenido. Me volví a enviciar. Como les dije, se me había olvidado. Uno tiene tantas cosas que hacer en el día. Después sale un juego nuevo. Uno los descarga. Perdón, los compra. Los compra, los descarga. Como quieren decirle. En fin, se le olvida los juegos que uno tiene. Miren, completeanse. Del 11% al 12%. Así que, en fin, gente, lo dejamos hasta acá. Si les gustó este episodio de Yooka Lailie and the Impossible Lair, pónganle un me gusta al video. Compártanlo con sus amigos para que conozcan este hermoso juego. También pueden seguirme en Twitter y agreguenme a Facebook. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao.